El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, se pronunció sobre la recolección de firmas que él y su colega Silvana Robles ejecutaron durante el desarrollo del Pleno del Congreso luego de haber marcado asistencia, pues expresó lo siguiente para RPP Noticias. Nosotros le venimos respondiendo toda la semana y casi interdiario a toda esa población que nos exige que les damos cuentas acerca de lo que estamos avanzando. Y otra cosa más, ¿no? O sea, acá han habido congresistas, y yo lo he lamentado, jamás de parte de Perú Libre han visto que nos hemos cebado con los problemas que han tenido algunos congresistas que han estado en comisiones o en el Pleno y han prendido la Cámara y evidentemente estaban haciendo cualquier otra cosa menos que ser parte del proceso que tenemos acá en el Congreso. Pero nosotros lo entendemos porque son situaciones muy humanas. Han sido mucho más lamentables, ¿eh? Mucho más lamentables. Y no hemos dejado de participar, pues, en toda la sesión del Pleno de Ayer. Yo, se los digo, como les decía al principio, podría hasta justificarme. Yo tengo un proceso bronquial que me dejaría en la gama hace varios días, pero estamos haciendo el doble esfuerzo. Cumplir con las comisiones y con lo que nos dicta el Congreso y también nuestra obligación de representar a la gente que votó por nosotros. Y la gente que votó por nosotros nos pide, nos exige, y ustedes lo pueden ver, porque muchos de ustedes nos acompañan a varias regiones y ven que multitudinariamente la gente nos pide el tema de la Asamblea Constituyente. El parlamentario también se refirió a las contradicciones del premier Guido Bellido, quien primero pidió la renuncia del ministro Iber Maraví y luego aseguró que usarían la cuestión de confianza para evitar su censura. Mientras que el presidente Pedro Castillo habría descartado este recurso, según dijo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Pues Guillermo Bermejo recalcó lo siguiente. Congresista, no se preocupe. ¿Cómo entender estas aparentes contradicciones en el Ejecutivo en torno al ministro Maraví? Hace unas semanas el premier Bellido, a través de Twitter, le pedía su renuncia y hoy ha dicho que, bueno, y ayer le ha dicho que está evaluando presentar una moción de confianza para que se quede. Y por otro lado, justamente en esa conferencia de prensa, el premier decía que de ser necesario presentarían una moción de confianza, pero luego el presidente Castillo le dijo a la presidenta del Congreso que eso no está en la agenda, según lo que dijo ella de la reunión. ¿Cómo entender esas dos aparentes contradicciones? Mira, contradicciones siempre van a haber en los gobiernos, ¿no? Si algo, yo creo que, y se los he explicado alguna vez, en mi izquierda siempre nos hablamos fuerte, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, porque somos francos, ¿no? Feo es cuando pasa lo que van a pasar en otros gobiernos, ¿no? Que son absolutamente hipócritas, que andan ahí haciendo negocios por abajo, que se tapan sus cochinaditas, ¿no? Acá, la primera, que no estamos de acuerdo, nos cuestionamos y me parece correcto, me parece bueno. Tal vez sea un estilo al que no esté muy acostumbrada la prensa, porque hemos tenido otro tipo de gobiernos, ¿no? Pero yo les recomiendo que se acostumbren a eso, ¿no? En esa línea señaló que el sector político que está buscando vacar al ministro Ibermaraví va a fracasar. ¿Qué cambió en estos días, en estas semanas, en las que el premier pasó de pedir la renuncia del ministro Maraví a barajar la posibilidad de... Eso sí, yo te pediría que se lo preguntes al premier, ¿no? Yo eso lo desconozco porque yo no tengo la agenda del premier, yo no ando detrás del premier. Así que, lo que sí te puedo decir es que sí hemos visto una derecha muy envalentonada en estos últimos días. Creo que sí hemos visto que esos sectores sediciosos que hay han levantado mucho la voz. Y algunos se dejan llevar, yo se lo digo fraternalmente, se lo hemos dicho ahí en los pasillos a muchos amigos de otras bancadas, ¿no? No se dejen llevar por ese sector, ¿no? Es el sector golpista, abacador, es el sector que no reconoce las elecciones, es el sector que quiere tumbarse al ministro por el ministro cada semana. Ese sector va a fracasar porque a mí no le ocasionan que la clase trabajadora, en el caso del ministro del Trabajo, salga a respaldar al ministro. Pero, comisita, me gustaría preguntárselo al premier, pero lamentablemente él no da muchas conferencias. Sí, sale, no seas malo. Sale a cada rato, a ustedes le dan como piñata al pobre premier. No responde mucho, no responde mucho a las preguntas, el premier o el presidente Castillo. Bueno, mira, te prometo que si le pregunto, les doy la pepita, les doy la premisa, ¿sí? Bueno, le pediríamos que por favor le pida a él y al presidente Castillo que por favor dé más declaraciones a la prensa. Por una forma transparente. Perfecto, pero también yo les pediría a ustedes que ya no pregunten lo mismo, pues, ¿no? Que si Cerrón o Castillo, que si... Eso ya, ya, de verdad, agota y ustedes justo nos reclaman a nosotros, siempre nos reclaman a nosotros. Que hay prioridades, que el COVID, que un montón de cosas, y eso es lo que estamos intentando resolver. Se han recuperado 7 mil millones de soles de las empresas mineras que debían al Perú durante 30 años y nunca pagaron. ¿Por qué no se levanta esa noticia? Se ha sacado la ley contra el cáncer, se acabó con el tema de la suspensión perfecta de labores. Entonces, estamos presentando un presupuesto para el otro año donde se va a invertir 18% en salud, 11% en educación, nunca antes visto. ¿Por qué no nos echan una mano para hacerle sentir a la gente que también hay gobierno? Porque a nosotros lo único que nos queda es caminar solos. Y sacar las redes sociales de esos que a ustedes no les gusta, pero que finalmente contribuyen más a la hora de informar lo que nosotros queremos decir. Incluso con todas las críticas que ustedes quieran, con todos los acápites que ustedes quieran, mirándonos feo si quieren. Pero también creo que deberían contribuir un poquito con nosotros y sacar también las cosas buenas que se hacen en el gobierno. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones que realizó el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo? ¿En dónde afirma que siempre habrán contradicciones en los gobiernos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!